Armando González de La Fuente, director de Rosarito TV Hola, ¿qué tal? Armando, hemos visto en tu video este que tiene muchísimas visitas que has sabido captar lo bello, lo bonito que tiene Rosarito a pesar de todos los problemas que enfrenta la ciudad Sí, bueno, gracias, gracias por el cumplido el video lo han visto cerca de 30 mil personas se han enterado del video, pues muchos más, ¿no? porque los que lo ven, pues lo ven todo completo la idea de captar la esencia de Rosarito pues para mí ha sido algo que me ha gustado hacer desde hace 13 años que llegué a Rosarito y empecé con el programa Plaza Pública cuando empezamos a construir la televisión local y precisamente con la intención de aportar al desarrollo de la identidad, ¿no? de Rosarito a fortalecer el sentido de pertenencia y pues aportar un poquito a todo eso que tiene mucho, Rosarito tiene mucho que ofrecer tiene muchas historias y todavía tiene muchísimas más datos que no hemos podido todavía identificar pero creo que es una ciudad que merece que tiene que expresarse que merece mucho más y siempre pues hemos estado como cobijados o con la imagen de ser chiquitos con la imagen de ser un suburbio de Tijuana y siendo que tenemos mucho mucho que ofrecer como municipio no solamente en lo natural con las grandes playas también en lo turístico, en lo gastronómico en lo histórico, en lo social tenemos también grandes artistas aquí en Rosarito y creo que en el video se sintetiza un poquito de todo esto aunque tuvimos que quitar muchas cosas, ¿no? por ejemplo cosas de los Kumiai o cosas de algunos grupos indígenas que viven aquí en esa ciudad tuvimos que quitarlas por cuestiones de tiempo pero creo que es un inicio de un trabajo que puede ser mayor desde tu punto de vista, Armando ¿cuáles son los retos que enfrenta la ciudad para poder ofrecer su grandiosidad? son muchos yo creo que necesitamos ser más unidos en Rosarito no hemos podido lograr la unión a favor del pueblo a veces parece que estamos aquí nada más cuando nos conviene necesitamos que sentirnos rosaritenses sentirnos orgullosos de lo que somos y apostarle desde la casa desde la colonia desde el barrio a esta ciudad creo que es importante que se unan los sectores por ejemplo también los sectores productivos está elegido Mazatlán que muchas veces no sabemos hacia dónde van los gobiernos que cada tres años cambian los políticos necesitamos que el pueblo se una en una sola idea en una sola marca Rosarito ¿algo que quieras agregar para nuestros lectores, Armando? no, pues nada, gracias por la entrevista Mario quisiera hacer mucho más por Rosarito y creo que lo que me gustaría agregar es que nos sumemos todos aquí en esta ciudad para poderla hacer más grande más interesante y hay mucho mucho que trabajar tenemos lugares interesantísimos como la misión de descanso las dunas la casa machado tenemos ruinas incluso también vestigios de los kumiay de hace 5 mil años entonces hay que trabajar mucho en esto para fortalecer nuestra identidad gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.